Saludos amigos, gracias por compartir su tan valioso tiempo con nosotros. Yo soy Andy García y esto es un día como hoy en la historia. Hoy es 1 de septiembre. Si me ven por ahí a Gloria Estefan, la felicitan de mi parte. Hoy está de cumpleaños. ¿Qué harán los artistas para mantenerse siempre joven? ¿Sabías que nació un día como hoy pero de 1957? Cuidado si le dicen que yo lo dije. Estas son las F-20. Bienvenido septiembre, noveno mes en el calendario gregoriano. Su nombre, que viene del mismo latín septembris, o sea séptimo, se debe a que era el séptimo mes del calendario romano, que anteriormente solo tenía 10 meses. Un día como hoy en el 1054 se libra la batalla de Atapuerca, en España, entre las tropas de Fernando I, rey de León y de Castilla, y las de su hermano García Sánchez III, rey de Navarra. La batalla fue justamente por el control de las tierras de Navarra. Otra muestra de que yo por tierras, aunque no por mi mejoría, hasta con mi hermano pelearía. En 1891 el policía argentino Juan Bucetich elabora las primeras fichas de identificación basadas en las huellas dactilares de los reos. Bucetich dirigía el departamento de identificación antropométrica. ¿Y qué es eso? Anterior a la identificación dactilar existía un departamento que guardaba fotografías de todos los condenados como registro del departamento de policía en casi todo el mundo. Esto limitaba el control de delincuentes que no fueran reincidentes, pues no existía una fotografía previa de él. Bucetich convenció a sus superiores de organizar un nuevo sistema de identificación independiente de los delincuentes a base de las características únicas de sus huellas dactilares. Sin saberlo había iniciado el campo de la dactiloscopía. ¿Y qué es eso? La dactiloscopía es la ciencia que estudia las investigaciones a base de las huellas dactilares. Es la misma que utilizamos hasta hoy en día. Es la policía de Nueva York en 1912 el primer organismo mundial en tomar muestras de huellas dactilares para una base de datos y no para el registro de un criminal. Las tomas de huellas se realizaron a postulantes de puestos administrativos para evitar que otras personas se presentaran en su nombre a tomar los exámenes necesarios para optar por el puesto. Así nacía el registro más grande de huellas dactilares del mundo, ese en el que todos nos registramos cuando ponemos nuestras huellas al solicitar la visa norteamericana. En 1897 se inaugura el metro de Boston, el primer ferrocarril subterráneo de América. Ya el metro de Londres, el más antiguo del mundo, llevaba más de 30 años funcionando en Inglaterra. En 1939 las fuerzas alemanas atacan Polonia por aire y por tierra. La segunda guerra mundial daba comienzo. Una vez conquistada Polonia, Hitler estableció fuerzas de seguridad para aniquilar a todos los enemigos de su ideología nazi, ya sea por diferencias raciales, políticas o religiosas. En 1999 Mireia Moscoso toma posesión como primera mujer en asumir la presidencia de Panamá. Viniendo al patio ya en Dominicana, en 1858 el ejército del general Santana entra en Santiago, quedando desde entonces reconocida su autoridad de extremo a extremo de la república. El ensayo de gobierno democrático de los ibaeños se había derrumbado completamente con esta acción. Y para culminar estas efemérides, un día como hoy, pero de 1906, nace Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, abogado, diplomático, escritor y líder político dominicano, oriundo de Villa Bisonó, antiguo Navarrete. Fue electo presidente de la república nada más y nada menos que en siete ocasiones, más que ningún otro dominicano en la historia. Estas han sido las efemérides de un día como hoy. Qué bueno compartirlas con ustedes entre amigos. Yo espero hayan sido de su agrado. Nosotros nos vemos en una próxima.